Radio TV.mx presenta Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Código Alfa, el show para que te hagas hombrecito. Como siempre me acompaña Erick Milán. ¿Cómo estás Erick? Hola Eduardo, un gustazo estar aquí nuevamente. Ya tenía una semanita que no nos veíamos y era justo volver a vernos. Así es, bueno pues aquí estamos. Hoy quiero iniciar el programa con algo que a mí en lo particular me molesta y me indigna mucho, que es una noticia que se dio el fin de semana con respecto al masacre, atentado, matanza, salvajada que se hizo en un bar de Orlando. Y yo quiero iniciar esto Erick de esta manera. Yo estoy seguro que una persona que de alguna manera está bien cimentada psicológica y emocionalmente, y estamos hablando de ya sean hombres o mujeres, no tiene ningún problema con respecto a la comunidad de la que sea. Estamos hablando de homosexuales, estamos hablando de cualquier otro tipo de comunidad, inclusive religión, no le ve ningún tipo de problema. Una persona líder sabe que perfectamente bajo su estructura o la estructura que de alguna manera él puede proteger o dentro de la que convive, hablando de los diferentes roles que se tienen, pues no tiene ningún prejuicio frente a ningún tipo de situación como esta. Claro. Bueno, mira, yo este fin de semana estuve viendo las noticias, estuve viendo esta trágica noticia que sucedió en Estados Unidos, y a mí me parece que bueno, dentro de todos estos ataques que luego llegan a haber por parte de, como bien lo dices, grupos radicales tanto de religión, de otras creencias que no te hacen tolerar o no te hacen integrarte con estas demás personas, yo creo que este ataque fue algo, una idea como de carácter muy particular, ¿ves? Una persona yo creo insegura, ¿no? Que reprime o reprimió esta, pues su preferencia sexual, ¿no? A pesar de que se supone está casado, ya han habido algunos artículos en donde nos dicen que tenía tendencias gay. Entonces, esta persona al no aceptarse, pues sí, aceptar que probablemente pueda haber ahí alguna cosa como de bisexualidad, me parece que ahí creció un odio muy fuerte, esta locura, ¿no? De no saber qué hacer. Esta confusión, esta confusión, ¿no? De no aceptarse, ¿no? Como tal. Así es. Y yo creo que en esta parte, ¿no? Entrando a este punto, ¿no? Sobre la no aceptación, ¿no? De esta persona, si es que es así, si es que es así. Exacto. Bueno, creo que suceden muchos casos, ¿no? Estas personalidades que no salen del clóset, que de alguna manera, bueno, pues, no, digamos, no tienen esa libertad para, pues, para mostrarse como son, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues, se generan odios, se generan una serie de factores que, al final de cuentas, terminan en un grado extremo sucediendo como lo que pasó en Orlando. Este brote psicótico. Exactamente. Y, bueno, me indignó mucho también algunos comentarios, ¿no? De mucha gente, inclusive políticos gringos estadounidenses de todos lados, así como condenándolos, ¿no? Así como que eso les pasa por homosexuales. Entonces, ahí no hay liderazgo, ahí hay una total y absoluta ignorancia, ¿no? Una total y absoluta, pues, estupidez, ¿no? En el ser humano. Y, bueno, también, entrando un poco a la parte, de alguna manera que nos corresponde, que es parte de lo que estamos hablando, yo creo que estas personalidades, donde no estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de, digamos, de características en donde las personas no tienen la solvencia, normalmente, para aceptarse, para comprenderse. Y para enfrentar al mundo, obviamente, pues, también estuvo muy mal, ¿no? Lo que hizo esta persona. Y, obviamente, pues, estamos, nosotros no tenemos ningún problema con la comunidad gay, ¿no? O sea, no queremos que se confunda la cuestión alfa o con una cuestión machista, que, al final de cuentas, creo que el macho es más bien como un beta que, pues, le da miedo, ¿no? Lo que lo rodea, ¿no? Y dentro de esto estamos hablando de la homosexualidad. Claro. Bueno, pues, este, vamos a pasar a la primera pregunta de la gente que nos escribe y que nos habla. Y, bueno, pues, les agradecemos también que participen con nosotros, porque, pues, este programa está diseñado precisamente para que, pues, juntos vayamos aprendiendo y hablando de estos diferentes temas, ¿no? Que nos atañen a todos, al final de cuentas. La primera pregunta dice, mi hijo de 15 años quiere ponerse un tatuaje. ¿Cómo le digo que no me gustaría que lo hiciera? ¿No? A ver, Eric. A mi forma de ver, bueno, para mí, en lo personal, yo creo que un tatuaje no tiene nada de malo, ¿no? Al contrario. Muchas veces y en muchos estudios han visto, han descubierto que al ponerte un tatuaje de repente sí quiere revelar algo de ti, pero muy indirectamente, ¿no? Muy inconscientemente. Sin embargo, bueno, aquí también habrá que ver si es un chico de 15 años, ¿qué es lo que se quiere tatuar y en dónde se lo quiere tatuar? Influenciado, ¿por qué, no? Influenciado, exacto. Influenciado, exacto, ¿no? Porque mira, si se lo hiciera un tipo Mike Tyson, ¿no? En la cara, entonces yo creo que eso en este país sí le generaría demasiados problemas laborales, ¿no? Yo creo que hasta socialmente sí se vería como muy marcada esa, pues ese tatuaje y esa persona, ¿no? Al verlo como que qué onda con este cuate, ¿no? ¿Por qué se tatúa esas cosas o por qué se tatúa la cara? Entonces yo creo que sí, sí habrá que sentarnos en la mesa y reflexionar, ¿no? Preguntar a ver qué onda, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿En dónde, no? Porque no está mal, pero sí, sí habrá que darle algún sentido, ¿no? A ese tatuaje. ¿Y por qué lo quiere, no? También porque esta es una parte también importante. ¿Para qué lo quieres? El uso de las cosas es muy importante. ¿Para qué quieres un tatuaje? ¿A quién quieres impresionar? ¿Cómo te quieres ver? ¿Qué mensaje quieres lanzar, no? Yo, en este caso, tengo una postura frente a los tatuajes. No me molestan, primero, no me molestan. Quiero dejarlo muy claro. Pero yo quisiera, digamos, hacerle la pregunta a este niño. ¿Quieres lucir el tatuaje o quieres que el tatuaje te luzca a ti? ¿Qué tipo de niño eres? ¿Qué tipo de personalidad tienes? ¿Sí? Yo creo que una persona que físicamente, que físicamente está, digamos, bien entrenada, estamos hablando de fortaleza física, quizás un gimnasio y ese tipo de cosas, luce perfectamente bien un tatuaje en el lugar donde sea. Pero si eres un languirucho, un endeble, ¿no? Y quieres verte rudo, ¿no? Con un tatuaje, no lo vas a conseguir. Nada más vas a conseguir rayarte el cuerpo en la parte donde tú quieras y no te vas a ver, pues, rudo, ¿no? Si es lo que estás buscando, ¿sí? Entonces, yo primero te aconsejaría, pues, de alguna manera, entrena tu cuerpo, vete fuerte, vete rudo, vete interesante y después te pones un tatuaje para que tú luzcas el tatuaje y no tengas un tatuaje que te luzca a ti o se te vea, pues, de alguna manera extraño, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta y esta es muy interesante y esto creo que casi siempre nos preguntan, desde que soy niño me han preguntado algunas veces esto. Y esta es una pregunta de mujer. ¿Los hombres se enamoran? Por supuesto que nos enamoramos, ¿no? O sea, más bien que nos tengan estigmatizados como si nunca lo hubiéramos hecho o nunca lo hacemos, es muy diferente, pero claro, es como si le dijéramos a las mujeres que ustedes no tienen sentimientos o ustedes los llevan por otro lado, ¿no? No, al contrario, nos llegamos a enamorar, está esta parte del amor, porque es indispensable para que pueda encontrar uno amor, pues, se tiene que enamorar, ¿no? Entonces, por supuesto que nos enamoramos existe ese sentimiento, esa emoción, pero bueno, yo creo, ¿no? Este, que los hombres somos más discretos en ese aspecto. Sin embargo, pues, bueno, tenemos ciertas conductas que, ¿qué hacen o que nos revelan enamorados? En esta parte sí, obviamente coincido contigo y yo creo que aquí entramos en esta parte donde si no tienes, luego se nos estigmatiza, ¿no? Se nos estigmatiza porque acuérdense que una persona, digamos, beta, ¿no? O un betilla, ¿no? De alguna manera también critica y le da miedo lo que puede hacer, ¿sí? Y muchas veces como hombres se nos estigmatiza o nuestros amigos se burlan de nosotros porque le decimos a nuestra mujer o a nuestra pareja te amo, ¿sí? Enfrente de los demás o porque no podemos, o porque nos escondemos para dar flores o para hacer muestras de cariño porque de alguna manera también estamos pensando o se está pensando que se van a burlar de nosotros. Lo que yo quiero decir es que de alguna manera si estás buscando ser un tipo alfa, pues no tienes ningún problema en decirle a tu pareja o la novia o lo que tengas que la amas, que darle regalos o darle flores o hacer muestras de cariño, ¿sí? Y de amor, besos y todo ese tipo de situaciones frente a los demás porque pues al final de cuentas no pasa absolutamente nada. Eso no nos, no nos, este, deja, ¿no? De hacer hombres. Exactamente. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta rápidamente. ¿Cómo descifro si le gusto a una chica y cuáles son las señales? Me imagino que las señales de ella, ¿no? O sea, ¿cómo desciframos esa parte si les gustamos, no? Yo creo que para empezar debe de haber un interés, ¿no? Un interés sobre esta chica en nosotros. Este, probablemente te busque por mensajes de texto, digo, ahora que ya estamos con esto de los smartphones, ¿no? La nueva tecnología, pues por WhatsApp te busca, ¿no? Por Face. Tal vez si están en un lugar en donde tengan cierta convivencia en la escuela, en el trabajo, etcétera, pues ahí se podrán buscar, ella te podrá buscar, ¿no? Siempre habrá algún pretexto para ir, vámonos a comer o que va a ser el viernes y vamos al cine, no lo sé. O sea, creo que sí hay ciertas tendencias, ciertas conductas que nos hacen ver, ¿no? Que esta chica tiene un interés. Un interés, exactamente. Yo creo que el interés de la persona sobre ti, este, pues es lo, digamos, es el principal factor, ¿no? Obviamente, pues las miradas, ¿no? Las miradas que ella te pueda lanzar, ¿no? En el lugar donde estés, tu trabajo, la escuela, ¿no? La moda, la manera en la que te sonríe, la manera en la que se dirige a ti, que de alguna manera, pues estamos hablando, pues, de un cierto respeto también, ¿no? Hacia tu imagen, ¿no? Porque, pues, hay muchas mujeres o muchas personas, ya hombres o mujeres que, pues, te pueden hablar, se pueden reír contigo, pero a lo mejor te están buleando o te están, este, pues, este, digamos. Están bromeando. Están bromeando y tú puedes confundirte, ¿no? En este caso, ¿no? Estamos hablando de que si tú le gustas a una persona, esta persona de alguna manera va a ser respetuosa contigo y obviamente, pues, va a tratar de llamar la atención de alguna manera. Y hay que estar como muy, muy, este, al pendiente de esa situación, ¿no? O sea, que la persona, si tú quieres ver si le gustas a una persona, pues, de alguna manera, pues, está al pendiente de las reacciones y las acciones que hace, que comúnmente son amables, amables. Serias, ¿no? Sobre tu persona, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. Le dice, si mi novia tiene un hijo, ¿es correcto que yo gaste en él, en él, en el niño, me imagino, comprándole ropa o juguetes? Pues, mi novia tiene un hijo y, ok, estamos hablando de que anda con una mujer que tiene un hijo y tiene, bueno, pues, él está haciendo la pregunta, ¿no? Si es correcto. ¿Tú qué opinas, Eric? Ya lo habíamos comentado tú y yo algunas veces, ¿no? De este tema, que es interesante, ¿eh? Porque, bueno, tú y yo, digo, lo comentamos y llegamos a esta conclusión, ¿no? O por lo menos yo llegué a esta conclusión, en donde hay que encontrarle o hay que ver qué sentido, ¿no? O para qué vas a regalarle algo al hijo de la persona con la que está saliendo, ¿no? O sea, si es porque se acerca su cumpleaños, si es algún detalle muy válido, ¿no? Si lo necesita y de ti nace comprárselo, pues, adelante, ¿no? Pero, te digo, yo creo que es muy importante este sentido, este para qué, ¿no? De esta conducta, de esta reacción de comprarle algo a alguien con quien no tienes un compromiso específico. Sí, exactamente. Yo creo que, y como dices, ya lo hemos comentado, de alguna manera regalarle cosas a las personas siempre hay que encontrar el sentido por qué lo estamos haciendo. En este caso, pues, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿por qué quieres regalarle cosas al niño? Si tienes una relación, y esto a lo mejor tiene que ver con tiempo, ¿no? También, si tú estás iniciando una relación con esta persona, pues, yo creo que no es muy correcto porque entonces parecería que estás comprando, ¿no? El cariño de, tanto de la mamá como del hijo. Yo creo que sí es correcto cuando ya tienes una relación de tiempo, una relación sólida, una relación en donde, de alguna manera, el niño, este, que está implicado en esta relación, porque estamos hablando de que está implicado en esta relación, en donde tú no eres su papá, pues, de alguna manera también consolides esa relación, en donde, de repente, porque no sabemos, ¿no? O sea, que sea una relación más sólida. Yo me iría a eso. O sea, en una relación más sólida, en donde realmente la persona esté contigo, tú no tengas que comprarle al niño, tú no tengas que comprar el cariño del niño, tú no tengas que comprar el cariño de la mamá. Y, bueno, sí es válido siempre y cuando en esta doble circunstancia, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando estás, cuando todavía no estás, este, cuando estás iniciando una relación, no lo creo muy válido, pero cuando ya hay una relación más sólida, yo creo que sí es, pues, de alguna manera, inclusive, hasta correcto. Ah. ¿No? Perfecto. Seguimos, este, con las preguntas. ¿Cuál es la que sigue? Aquí está, ¿no? La que sigue, a ver, tú, Ereco. Se dice, ¿cuáles son los mejores regalos que puedo darle a una mujer? ¿Quieres que yo la conteste o tú la contestas? A ver, empecemos, Eduardo. Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a una mujer somos nosotros. No estoy hablando en esa parte como tontoide, ¿no? De figurativa o de repente medio burda de yo soy tu mejor regalo. No, no, no. Estamos hablando de que yo creo que el mejor regalo para una mujer es nuestra compañía de la manera correcta, ¿no? Nuestra compañía de la manera correcta, yo creo que es desde, no creo que es, ¿no? Yo no creo que sea, es. Entonces, digamos, que la persona se la pase bien con nosotros, que de alguna manera, siempre que nos quiera ver. Claro. Que de alguna manera seamos esa persona a la que quiere ver nuestra pareja. Con quien se divierta, con quien platique, con quien tenga una compañía, ¿no? Este, para sentirse protegida, abrazada, ¿no? Que le demos cariño, abrazos, besos, sensualidad, sexualidad, ¿sí? No, no, que no seamos el tipo burdo como cualquiera, que es como frío, que es como, 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 como trátalas mal, ¿no? Porque así te van a querer y eso es mentira. Que no seas este tipo que, inclusive sumándolo a la parte, a una de las preguntas anteriores, que no seas este tipo que, digamos, que se esconde para expresar sus emociones y sus sentimientos frente a ella, ¿no? O sea, y estamos hablando de emociones y sentimientos, emoción sexual, sentimientos de te quiero, te amo, de, 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 de placer, ¿no? Yo creo que ese es el mejor regalo que se le puede dar a una mujer y a cualquier ser humano, inclusive de una mujer para un hombre. Y bueno, pues yo creo que como, como regalos, pues están los, los normales, ¿no? Los comunes, eh, flores, ¿no? Que entiendo que a muchas mujeres, si me lo han dicho, no les gustan, pero bueno, pues, pues por qué no preguntarle, ¿no? ¿Qué te gustaría? Eh, chocolates, una salida a un restaurante es un buen regalo también, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que hasta, pues ropa, ¿no? Porque también la uso, para, para que la use, ¿no? Para que sea de uso común y cotidiano. Claro. Y que la escoja ella, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿no? Porque también muchas veces he visto que muchas personas le quieren comprar ropa a sus parejas y... A su gusto. Al gusto de ellos, ¿no? Sí, exacto, ni siquiera te gusta a ti. Y de alguna manera hasta a lo mejor las quieren como cambiar, ¿no? En sus gustos y apariencia y ese tipo de cosas. Entonces, eh, digamos, concretamente el mejor regalo que le puedes dar a una mujer, Eres tú con tu trato, con tu cariño, con tu forma de ser y que ella se sienta querida y protegida. Y obviamente, pues, que se divierta contigo. La siguiente pregunta dice... ¿Cuál es una buena diferencia de edades entre hombres y mujeres para una relación? A ver, Eric, comenzamos contigo. ¿Cuál es? Para mí, yo creo que no hay una... Como una edad específica para que un hombre y una mujer puedan tener una relación. Obviamente, también hay que tener un poco de criterio, un poco de juicio y no puedes empezar a andar con una chavita de 15 años, ¿no? Una de 16... Bueno, si tienes 30, ¿no? Por supuesto, no, yo creo que hasta un poco más grandes, ¿no? O sea, a los 20, vamos, si no hay mucha diferencia, por lo menos sabes que ahí podrías ocasionar algún problema o tú mismo meterte en problemas, ¿no? Por la ideología de las familias mexicanas. Y aparte también por esta idea legal, ¿no? De las cosas, ¿no? Exactamente. Que también hay que respetarla de alguna manera. Así es. Por algunas circunstancias se toman esas decisiones, ¿no? Desde el punto de vista legal. Y bueno, pues yo creo que en México, que la legalidad es a los 18 años. Así es. Yo creo que si... Ya es cancha reglamentaria, ¿no? Exactamente. Como dice. Este, yo creo que habría que a lo mejor dividirlo en esas dos partes. Claro. Si tienes más de 18 años, ¿no? Si eres mayor de edad, yo creo que una buena relación o una buena edad o diferencia de edades es que tú como hombre seas un poco mayor, ¿no? Claro. Es decir, que tengas a lo mejor 3, 4 años mayor que tu novia. Si ella tiene 18, a lo mejor tú 21, 22 años. Y obviamente si tienes menos de 18 y tu novia tiene menos de... Si tiene menos de 18 y tú eres mayor de edad, sugeriría que no le entres. O a menos de que ya tengas una relación, a lo mejor donde la conociste a los 15 y tú tenías 16. Y bueno, pues ella tiene 18 o 19 años, ¿no? Claro. Y de alguna manera también hay que... Esto como que tiene su razón social y psicológica porque yo creo que las mujeres están como entrenadas desde niñas. La mayoría de las mujeres con los juguetes que les dan bebés o muñecos y ese tipo de cosas, ¿no? La comidita, la casita. Como para entender o creer que saben un poco más que nosotros del amor. Que yo en realidad creo que no es así. Pero de alguna manera también estamos hablando de un poco de respeto y admiración. Yo no creo en la admiración dentro de una relación de pareja, ¿no? Pero también un poco entre que la mujer entienda o conciba de ti que eres, pues digamos, una persona que la va a proteger, ¿no? Y entonces en este estado de protección quizás la mujer de alguna manera configura que una persona mayor, mayor que ella, va a ser un poco más solvente, ¿no? En tanto de manera emocional y física y de todo tipo para poderla llevar. No sucede en muchos casos porque yo conozco gente muy bruta, ¿no? Que no lo puede hacer. Pero yo creo que sí es como hombre que tu pareja sea un poco menor a ti o algunos años, ¿no? Bueno, alguna vez me dijeron, hace muchos años, un psicólogo en Argentina, que la mejor, la mejor, este, digamos, diferencia de edades para que se dé una relación es que el hombre sea mayor que la mujer entre 10, entre 5 y 10 años. Ok. Pero bueno, ya estamos hablando obviamente de una mayoría de edad, ¿no? Que también hay que ver como esa mentalidad generacional, ¿no? De la persona que te lo haya dicho. Exactamente. Digo, yo de mi abuelo paterno también he escuchado este comentario en donde dice, o alguna vez a mi papá le dijo, cuando te quieras casar realmente ya con alguien estable, consíguete a una chica que sea prácticamente una chica de casa y 5 o 10 años menor que tú. Yo la verdad no comparto esa idea. Yo creo que con cualquier chica con la que te acomodes, con la que te sientas a gusto, te enamores, ¿no? Y digas de aquí soy, adelante, ¿no? Y fíjate, aquí también hay algo muy importante, ¿no? Y que ahorita lo he estado formulando. Yo creo que si conoces a una chica, pues un poquito mayor que tú, ¿no? También puede que ahí funcione, puede que haya una buena relación, pero hay que tener en cuenta también esa experiencia que ya ha tenido, ¿no? O sea, bien puedes de momento encontrarte con una chica que igual ya está, ya ha vivido con alguien más. Y no sabes si eso a futuro llegue a molestarte si es que te enteras, ¿no? Que también habría que entenderlo, ¿no? O sea, quizás podría ser otra pregunta. Pero también, digamos, dentro de este rubro es, en esta diferencia de edades, ¿no? El ser un poco mayor también corresponde a esto. Comúnmente las mujeres, pues tienen tanto la emocionalidad de ser mamás, antes que nosotros como hombres, ¿sí? Y, digamos, y físicamente, ¿no? También, fisiológicamente también. Entonces, de alguna manera, si tú no pretendes ser papá a los 28 años, por ejemplo, y tienes una pareja de 28 años, ella seguramente se va a sentir, pues, que con esta situación de quiero ser mamá y a lo mejor tú todavía no quieres. Entonces, por eso, de alguna manera, es mejor ser un poco mayor, para que entonces tú tengas a lo mejor, si tu pareja tiene 28, que tú tengas a lo mejor 34, y entonces sí coincidan en esta emocionalidad, ¿no? Sí, en estas ciertas ideas, ¿no? En estas ideas, por ejemplo, de formar una familia y de tener hijos. Estás en código alfa, pues, estamos aquí para que te hagas hombrecito y regresamos. Deja tu imagen al cáncer de tus oídos. Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Alfonso Reyes 190 Alfonso Reyes 19 Regresamos a código alfa y estamos aquí, pues, para que te hagas hombrecito, que ese es nuestro eslogan, y eso es, de alguna manera, lo que estamos buscando. Estamos entrando con otro tema, otro tema que a mí me parece muy interesante y que obviamente lleva algunos años de moda, que es sobre cómo combatir el bullying. El bullying, pues, el bullying, pues, de alguna manera siempre ha existido, esto no es nuevo, desde que yo soy niño y yo he platicado hasta con mi papá, y me dice, pues, también siempre ha existido, ¿no? Pero aquí, creo que la diferencia radica principalmente en la manera de combatirlo. Cuando yo era niño, pues, había algunas personas que se dedicaban a bulear, pero, digamos, creo que yo nunca fui buleado por una serie de circunstancias, y creo que esta serie de circunstancias es porque yo siempre estaba enojado, ¿no? Yo fui un niño enojado, ¿no? Entonces, digamos que mi mirada y mi forma de actuar siempre fue como muy, si no agresiva, ¿no? O sea, digamos, siempre como que por esta especie de resentimientos volteaba a ver a los ojos a las personas. Inclusive yo jugué fútbol americano, y esto era de alguna manera fundamental, o es fundamental, y lo entienden mucho de los que lo jugaron, cuando te estás enfrentando a otro equipo, yo jugaba como defensivo, y nos decían, vele a los ojos, ¿no? Ve hacia donde mira, ve hacia, porque quizás ahí te esté anunciando la jugada. Y yo creo y he visto que muchas veces cuando tú miras fijamente a los ojos a una persona que te quiere atacar, ¿sí? Que quiere, digamos, sobrepasarte contigo, y estamos hablando de bullying, pues es más fácil que se eche para atrás, ¿sí? O que le cause miedo que si eres una persona con miedos y no puedes ni siquiera volver a ver a la gente a los ojos. ¿Qué opinas, Eric? Este, ahorita te estoy viendo y te imaginas como a Hulk, ¿no? En esa parte donde dice que ese es su secreto, ¿no? Siempre estar enojado y empieza a madrear gente, ¿no? Bueno, este, fíjate que lo del bullying sí es un tema, digo ya, muy antaño, que en estos últimos años ha salido a relucir, y bueno, dentro de muchos estudios, la verdad es que es un proceso largo. Es un proceso largo para tanto una escuela, porque estamos hablando de bullying, ciertamente dentro de un cuadro escolar, estamos hablando de los niños, estamos hablando de las familias y de los mismos profesores. Pero bueno, todo este trabajo en conjunto, al final siempre quedan secuelas, ¿ves? Entonces, nunca hay, este, una solución realmente objetiva y que dé resultados. Entonces, bueno, yo sin meter nada de psicología, creo y coincido contigo en que, yo creo que desde la casa tenemos, ¿no? Y lo digo así, tenemos que, que inyectarla a nuestros hijos y nosotros como hijos, ¿no? En este caso niños, en su momento, ser muy seguros de nosotros mismos. Ajá. Así es. Probablemente no sabemos pelear, pero la seguridad ya es un punto a favor. Ajá. Sí, yo, yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que no saben pelear, pero su forma de actuar y su seguridad, pues lleva a que no los bulleen y que nunca hayan sido bulleados. Entonces, yo no coincido, y quiero meter a esto, en esta parte de los spots que, que de repente lanza el gobierno federal, inclusive, en donde dicen que si te, si te, si te está bulleando algún compañero, vaya, si lo primero que hagas es, este, que la, la acusas con tu maestra. Claro. Porque el bullying va a ser siempre, el bullying existe no nada más de, ya lo platicamos, ¿no? Desde antaño, desde toda la vida. Inclusive tú ves las, en todas las películas gringas, sobre todo de adolescentes, hay bullying. En todas. Vean la que, la que quieran, en todas las películas de adolescentes hay bullying. Bien, ¿cuál es la manera de algún, de, para, para combatir esto? Si, si nosotros educamos a nuestros hijos para decirles, este, ve, acúselo con la maestra, cuando esté en la primaria, después cuando esté en la secundaria haga lo mismo, después cuando esté en la, en la prepa, y cuando esté en la universidad va a encontrar buleadores, y cuando esté en el trabajo también va a encontrar buleadores. Entonces, coincido en esta parte contigo de que hay que formar personalidades fuertes, personalidades, ¿sí?, en donde no, la gente no quiera aprovecharse de ellas. Y no estamos hablando de golpes, estamos hablando de la actitud, de esta actitud de fortaleza, en donde cualquier tipo que diga, ah, este no, mejor no, porque tiene una actitud en donde quizás me pueda... Claro, también me puede agredir, ¿no?, y fíjate, también hay otra serie de factores, por ejemplo, a mí, ¿no?, en lo personal, yo de niño recuerdo que en algún momento sufrí bullying, pero empezó a cambiar todo desde que me cambiaron de escuela, ¿no?, y empecé a conocer nuevos amigos, entonces me abrí más socialmente. Y al abrirme más socialmente encuentras siempre más opciones, ¿no?, cuando alguien llega y te molesta, o sea, lo puedes agarrar como un albur, ¿no?, este, puedes, no sé, hacer un chiste respecto de eso, ¿no?, y siempre obviamente con la seguridad de frente. Y a mí me ha funcionado en muchas ocasiones, en la prepa, funcionó en la universidad, y yo la verdad sin querer llegar a la instancia como también, pues, entrarle a los madrazos, ¿no?, a los golpes. Que obviamente sí ya han habido situaciones en donde estoy a punto de, ¿no?, a atacar, o sea, ya es la última opción, es el último recurso, pero yo creo que sí, tenemos que formarnos socialmente, tenemos que formarnos un carácter fuerte, ¿no?, y también un poco amigable para poder sobrellevar esta situación, adaptarnos, ¿no?, adaptarnos como al ambiente en donde estamos, yo creo que eso es algo básico que nos va a funcionar. Algo fundamental, y también otra cosa es que comúnmente la persona que es buleada, si tú tienes un hijo buleado, hija o hijo, pues, revisa bien como sus miedos, ¿no?, porque seguramente es una persona muy temerosa, comúnmente la gente que bulea no se mete con la gente fuerte, sino se mete con la gente que ve débil. Sí, y un consejo último, hay que ir a terapia, ¿no?, en dado caso de que hayan miedos y hayan por ahí ciertas cosas que el niño mantenga. Porque quizás dentro, quizás, quizás dentro de ese miedo, o el miedo que tenga la persona, pues sea muy, muy, muy común que se lo hayan inyectado los padres, ¿no? Así es. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que dice lo siguiente, ¿quién nos está escribiendo? Ahí está, mira, ¿no?, es un chico, dice, ¿cuánto es más o menos lo que vale un buen hotel de paso para sólo hacer el amor en la Ciudad de México? Pues, comúnmente los hoteles de paso son como para sólo hacer el amor, ¿no? Claro. Este, pues, ¿cuánto vale, Erick? Este, ay, yo no sé. Un buen hotel de paso. Este, no, yo creo que está la media como de 350, 650, 700, ¿no?, igual también dependen, dependen los días, ¿no?, si es lunes, martes, miércoles, jueves es barato, ¿no?, pero ya viernes, ay, domingo, ya hay demanda, ¿no?, y eleva los precios como 100, 150 pesos. Entonces, sí, depende en qué hotel vayas a querer visitar, ¿no?, cuál sea el de, el de tu agrado, el que ya te haya llamado la atención, y depende el día. Sí, exactamente, los fines de semana es un poco más caro, entonces, pues, no es malo que a lo mejor, este, busques en internet, y veas hoteles de paso, hay muchas páginas de hoteles de paso, en donde puedes encontrar, pues, ahora sí que varias opciones, y cheques, pero sí, como dice Erick, más o menos entre 350 y 650 pesos. La media, ¿no?, una tarde, una noche con tu pareja, ¿no?, con jacuzzi, ¿no?, depende. Pues esta sin código alfa, regresamos, espero que nos siga sintonizando, esto se está poniendo... No se vayan, sí, no se vayan. No se vayan a alcanzar a tus oídos. Radio TV Tinto MX ¡Gracias! Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx La Radio TV Estamos en Código Alfa, regresamos, estamos hablando, bueno vamos a hablar de otro tema que yo creo que es muy importante, a mí me llama mucho la atención y es algo que pues de alguna manera fundamental, prácticamente todo lo que hablamos es fundamental en nuestro desarrollo como seres humanos y como hombres principalmente y dice la importancia o cuál es la importancia de la mirada en la sexualidad. ¿Quieres iniciar Erick? ¿No? Con la mirada en la sexualidad. En la sexualidad es fundamental. Desde los besos, las caricias, los abrazos, ahí demostramos nuestra solvencia para ser sensuales y como hombre de alguna manera nos toca este rol de seducir. Nos ha tocado durante siglos, nos ha tocado y bueno pues esta, la mirada, la mirada tranquila, la mirada cándida, la mirada de alguna manera de, quizás se pueden molestar algunos de control y de dominio, esa mirada de control y de dominio dentro de la sexualidad. Es fundamental. Mientras podamos ver a la gente a los ojos haciendo el amor, todavía va a ser más profunda nuestra conectividad sexual. Cuando estamos haciendo el amor y estamos viendo la mirada de nuestra pareja, cuando estamos profundizando en su mirada, estamos haciéndole el amor también visualmente. Y no estamos escondiéndonos ni escondiendo absolutamente nada, nos estamos compenetrando. Es una parte fundamental de ser un buen amante, ¿no? Ver a la persona profundamente a los ojos mientras estamos realizando el acto sexual. Bueno, hay algunas posiciones en las que no se pueden, ¿no? Como el perrito, por ejemplo, ¿no? Pero, pero, creo que es muy importante. ¿Tú qué opinas de esto, Ike? Este, fíjate que a mi forma de ver la mirada, este, siempre trae consigo cosas muy implícitas. Y en este caso en particular, en el momento del acto sexual, creo que puedes expresarle muchas cosas, ¿no? Y que tú mismo, tal vez te puedes dar cuenta, al momento en que ves a tu pareja y estás en el acto, no sé, puedes verla y tal vez pensar, te amo, ¿no? Me encanta estar contigo, me está encantando esto, ¿no? Este, adoro el momento, etcétera. Entonces, yo creo que la persona de alguna manera también lo capta. Porque se te queda viendo, ¿no? O sea, si sabes hacerlo correctamente, ¿no? Si sabes mirarla, si sabes pensarlo, si sabes decretarlo, yo creo que la persona lo capta. Y también te puede decir algo a ti, que implícitamente lo llegas a entender. Y eso, y todavía es, todavía es mucho más excitante, ¿no? Claro. Todavía es mucho más excitante, ¿no? Todavía hay una, una, una compenetración y una, una fortaleza ahí que, que como hombres debemos de, debemos de llevar, ¿no? O sea, en este caso, ¿no? Que nos, que, en el caso que nos atañe, donde nuestra mujer, inclusive estamos hablando de protección, ¿no? Claro. Inclusive entran otros, otros factores y otros valores, ¿no? En donde tú, si tú, físicamente, bueno, si estás viendo a tu pareja a los ojos, ¿no? Y compenetrándote con ella, también le estás dando otro, otro mensaje que es protección. De acuerdo. Amor, cariño, ¿no? Y sensualidad, ¿no? O sea, y disfrute. Te estoy disfrutando, ¿no? Y tiene, tiene una, una serie de, de, de valores que, pues, práctiquenlo y van a ver, van a ver la diferencia, ¿no? Sí, por supuesto. Que puede haber entre una y otra parte. Bueno, pues, pasamos a la siguiente pregunta, que dice, mi novio ve mucha pornografía, ¿está bien o tiene un problema? ¿Cuánto es mucho, no? Exacto, pues, dos, tres, cuatro, seis veces al día, pues, depende, ¿no? Yo creo que, no trabaja, ¿no? Por eso. No, 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 es tu novio por internet. Yo creo que la pornografía, de alguna manera, sí nos, nos enriquece, ¿ves? Para poder copiar, a lo mejor, ciertas posiciones, ¿no? Este, poder idear, ¿no? En este sentido de maquinar, de repente, como ciertas situaciones para practicarlas con tu pareja. Esa es una funcionalidad. No, es una funcionalidad. La pornografía, ¿no? Que yo, yo sí le he encontrado algún valor, o sea, esta parte de la funcionalidad en donde dices, ah, ok, y también puedo hacer esto con mi cuerpo, y con su cuerpo, sí. Pero, bueno, digamos, en esta parte de... Y a lo mejor la utilice para informarse y de otra cosa es que a lo mejor sea un pésimo amante, nada más no excite la pornografía y contigo a lo mejor ni siquiera tiene relaciones, ¿no? Ahora, también podríamos caer en la parte del vicio, en donde a lo mejor, porque también podría ser un vicio, en donde, como dice, como dice Eric esta parte, o sea, a lo mejor no estudian, o trabajan, o comen, o básicamente ve pornografía, entonces estamos hablando de una persona con un vicio, en donde el vicio está por encima de cualquier otra situación, ¿sí? Y habría que checarlo, ¿no? Claro. Sí, sí, sobre todo esta parte del bollerismo, es muy importante, te digo, yo creo que ahí te puedes dar cuenta tú, si al momento de tener relaciones sexuales no lo excitas, ¿no? Ni siquiera puede lograr una erección, entonces yo creo que ahí es un problema y no precisamente tuyo, es un problema de tu pareja. Exactamente. Bueno, la siguiente pregunta, esta es muy interesante y estamos, yo creo que ahorita como que en el bloque sensual, sexual, ¿no? La gente se está poniendo como cachonda, yo creo. Dice, ¿el sexo debe ser duro o suave? Es una mujer la que está haciendo esta pregunta. ¿Quieres que inicie, Yuri? Inicia, por favor, veo esas ganas inmensas. El sexo debe ser exactamente de las dos maneras, duro y suave, digamos que para encontrar ese equilibrio sexual, yo luego me río mucho con mis amigos, ¿no? Cuando estamos platicando, o sea, cuando de repente digo, no, pues haces, ¿cómo haces el amor? Como de telenovela, del 2 a las 10 de la noche, ¿no? O sea, donde hacen el amor suave, sensual, de fotografía. ¿De telenovela? De telenovela, ¿no? De fotografía, ¿no? Eso no es hacer el amor, o sea, es un figurismo, ¿no? De la televisión. Digamos que en esta parte del equilibrio, un muy amante sabe llevar la parte suave y la parte salvaje, digamos, ¿no? Porque somos salvajes, ¿no? Y salvaje no estoy hablando de golpes ni de este tipo de situaciones ya extremas, sino salvaje en nuestro actuar, en la potencia sexual, ¿no? O sea, digamos que yo creo que en esto, es una, un buen amante siempre tiene como valles y crestas, ¿no? Digamos que puede iniciar, obviamente, de alguna, o también puede iniciar, puede iniciar de una manera salvaje, a lo mejor así contra, como dice, contra la pared, duro contra el muro, ¿no? Que puede iniciar una relación así, ¿no? Y después suavizarla, y después subir la intensidad, y después bajarla. O puede iniciar por un beso, por una caricia, por una serie de excitaciones, ¿no? Y de tocamientos suaves, y después subirlo, y después bajarlo, ¿no? Hacia el modo donde, pues, de alguna manera se puede tener el control, ¿no? Recuerden que nosotros como hombres, y digamos, sumado a lo que hemos venido platicando, pues debemos llevar ese control, o tenemos ese rol, al final de cuentas, ¿no? No esperemos que una mujer, este, sobre todo en esta sociedad, pues como que sea la que lleve el dominio y el control de estas situaciones, ¿no? Porque si no nos van a ver como pelmazos, y es exactamente lo que no queremos, ¿no? Y es exactamente también lo que le pasa a mucha gente, que no sabe hacer el amor. La mayoría, y esos no son datos míos, esos son datos de la Organización Mundial de la Salud, en la parte, digamos, de sexualidad, que dice que más del 75% de las mujeres tienen relaciones insatisfactorias, ¿no? Entonces, saber hacer el amor es una parte fundamental en una relación de pareja, en una relación de pareja, y bueno, pues, tú tomas la decisión, y si otra vez, digamos, regresando a este punto, es suave y salvaje dentro de lo mismo. Yo creo que eso enriquece el acto sexual, ¿no? O sea, porque es un vaivén, ¿no? Tanto de fortaleza como de, yo creo que de roce, ¿no? Y no solo me refiero al roce dentro del coito, sino la piel, ¿no? O sea, algún movimiento, yo creo que todas estas variaciones enriquecen mucho una relación sexual. Solamente si hay que ver, porque bueno, la pregunta, pues aquí nos dice que sí, es que debe ser duro o suave. Pues yo creo que también depende de lo que le gusta a tu pareja, ¿no? Ya sea hablando del hombre hacia la mujer o viceversa, ¿no? O sea, yo creo que hay personas que dicen suavecito, ¿no? Y como de telenovela, entonces, pues habrá que ver, o sea, si te adaptas a eso, adelante. Si no, pues mejor búscate a otra persona, ¿no? Que comparta más esta idea de un sexo rudo, ¿no? Algo hardcore. Exactamente, bueno, pues seguimos con nuestros temas. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre ilusión y amor? A ver, Eric, entramos con él. Contéstanos esta pregunta, ¿no? Ilusión y amor. Es una niña la que nos permite. Ok. Este, ilusión, ilusión trata más de cuando a una persona, si llegas a idealizarla. Por ejemplo, a ti, chica, ¿no? Si en la escuela, no sé si vas a la escuela o trabajes, hay algún chico que te guste. De momento ya creaste ahí alguna ilusión, porque no lo conoces bien, o probablemente ni le hables, ¿no? No lo conozcas, pero ya te ilusionaste. Obviamente vas entrando, si logras hablarle a esta persona, si logras tener alguna cita o dos. Ahí ya, bueno, ya la ilusión va siendo más fuerte, ya va creciendo. Y va también creándote ya esta idealización de que es tal vez el hombre que tú quieres, ¿no? El hombre que tú esperas. Pero, bueno, volviendo a lo mismo, ¿no? Y básicamente la ilusión es como ver a esta persona, el prototipo que tú esperabas, ¿no? Y alguien que hasta tus padres, ¿no? Tus amigos te han incrustado, ¿no? Una incrustación social en donde te dicen que un hombre tiene que ser de ciertas maneras. Y entonces, si tú crees o tú ves esas maneras en esta persona, pues te puedes ilusionar, ¿no? Sin embargo, no sabes si ahí se puede dar una relación o no. Algo ya más serio. Y entonces, cuando estás en esta... Este va y ven. Este va y ven. Yo creo que ahí es donde estás flotando en la ilusión como tal, ¿no? Ya el amor, obviamente, es cuando están juntos, ¿no? Ya hay un enamoramiento y ya lo amas. O sea, ya justamente cuando te enamoras, yo creo que por todas estas reacciones bioquímicas, ¿no? Ya, aunque tú no lo quieras, solo tienes ojos para una persona. Y a mí me parece que ahí ya es el amor y obviamente que sea algo correspondido. En donde tanto esa persona como tú se sientan totalmente atraídas. Y sientan que solo son el uno para el otro. Yo quisiera ejemplificar esto de esta manera. Cuando tú ves a alguien en la calle o en la escuela o en el lugar donde estés, te puede llamar mucho la atención. O sea, puedes decir, oye, qué bonita cara, qué buenas chichis, qué buenas nalgas, qué buen cuerpo, ¿no? O sea, y a lo mejor te ilusiona conocerla, te ilusiona acercarte a ella. O viceversa, ¿no? Como mujer puedes decir, oye, qué tipo tan guapo, tan bien parecido, tan agradable, tan lo que sea. Todavía no lo conoces, todavía no sabes quién es, ¿no? Claro. Después, como dice Eric, puedes llegar a tomarte un café, platicar con él y a lo mejor dices, oye, qué agradable tipo o qué agradable mujer, ¿no? Independientemente de sus atributos físicos, qué agradable, ¿no? Me estoy llevando bien con ella. Pero yo creo, y digamos en base a experiencia, en mucho de lo que he platicado con amigos, sexólogos y mujeres, es que el amor se da hasta que ya hay un contacto físico sexual, ¿no? Y no estoy hablando quizás de besos ni de caricias, sino ya de hacer el amor, ¿no? O tener relaciones sexuales como tal. Digamos que ahí ya puede haber o no puede haber amor, porque a lo mejor tú puedes decir, oye, qué guapo, qué guapa, qué bonita, qué ilusión, qué padre. Y cuando llegas a la cama, cuando llegas a esta parte fundamental de las relaciones humanas de pareja, te llevas un fiasco, ¿no? No te gusta su piel, no te gusta su contacto, porque dentro de esta serie de factores entra una, una... La sensualidad tiene sus rasgos muy, muy, muy finos, ¿no? Al final de cuentas. Y entonces donde dices, sí podrá estar muy guapo, sí podrá estar muy guapa, y seguramente nos ha sucedido a muchos, o a casi todos, en donde dices, pero no me siento a gusto sexualmente con esta persona. Y ahí te puedes desilusionar, ¿no? Y cuando de repente puedes encontrar a esa persona donde dices, no nada más me llevo bien con ella, no nada más me gusta, sino que aparte hago el amor maravillosamente, ya podemos entrar, digamos, a ese terreno del amor. La ilusión es, me parece, como esta frase cuando dicen, construimos castillos en el aire, ¿no? Porque ya has armado cierta ideología, ¿no? Cierta idea de la persona. Cierta idea de la persona. Entonces, por ejemplo, puede entrar la parte de, me desilusiono. Exactamente. Que es muy común, que es muy común. Sí, cuando dices, yo pensé que era así, resulta que no, entonces estoy desilusionada o desilusionado, ¿no? Según. Exactamente. Entonces, yo creo que para concluir, así es. Las diferencias, ¿no? La ilusión es como cuando todavía no haces el amor. Es más psicológico, ¿no? Es más psicológico, exactamente. Y el amor es más palpable. Ya es con penetración física, emocional, psicológica. Exactamente. Bueno, pues seguimos con nuestro programa. Este, y bueno, pues otra pregunta que nos hace aquí el público. Dice, ¿por qué los hombres mienten para llevarte a la cama? Un beta totalmente, ¿no? A ver, estamos hablando de un beta, ¿no? O sea, no estamos hablando de un hombre alfa. También esto lo quiero decir porque comúnmente, pues, piensan que todos los hombres somos iguales. No, para nada. Y no es así, ¿no? No. Este, mira, yo creo que mienten porque nunca han tenido estas habilidades, ¿no? No tienen ciertas características que sean, o que enamoren a las personas, ¿ves? Que las atraigan, ¿no? Que las atraigan. Y todas estas, esta falta de habilidades, ¿no? Tienen que compensarlas con otras maneras para poder conseguir lo que quieren. En este caso... Que también es un desarrollo de habilidades, ¿no? Claro. O sea, digamos, de alguna manera una persona beta, ¿no? Puede desarrollar una serie de habilidades que parezca, ¿no? Que es un alfa, ¿no? O sea, que parezca, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que ver cuáles son el tipo de mentiras, ¿no? También porque a lo mejor puede ser la mentira de es mi carro y resulta que no es su carro, ¿no? Que se lo pidió un amigo. Resulta que es su ropa y no es su ropa. Resulta que dice que vive aquí y en realidad vive acá, ¿no? En otro lugar. O sea, habría que ver qué tipo de mentiras, ¿no? Y por qué estás cayendo, ¿no? Al final de cuentas. Claro, ¿por qué estás cayendo? Que mira, yo creo que en parte también es como el medio que ocupa, ¿no? O sea, ya lo dijiste, ¿no? O sea, pueden mentir como en ciertas cosas apropiándoselas, adquiriéndoselas para formar en ti una cierta idea. Exacto. Pero, pues bueno, también aquí se pueden valer de otras artimañas, como te invito por un café, una cerveza, ¿no? Y ya al calor de las copas, pues te llevo casi a la fuerza, ¿no? Entonces, sí, yo creo que básicamente eso es de un hombre beta, el que tiene que llegar a estas ciertas instancias para poder a ti, mujer, pues comprarte. Bueno, eso es la verdad, fue engañarte. Bueno, para qué es lo que nos estás cuestionando y yo creo que también es ponerle mucha atención a estas situaciones, ¿no? Porque muchas veces te engañan, ¿no? Pero el problema no es que te engañen, el problema es que tú te la creas. Claro. Que también habría que tocar ese tema, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Después, la siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo puedo decirle a una niña que me gusta? ¿Cómo puedo decirle a una niña que me gusta? ¿Cómo? Y llega, se le dice, ¿no? Se le dice ya, ¿no? Claro. Muy simple. Hay que ser directo. No tienes, a lo mejor, digamos, en este contexto, no tienes que hacer un show, ¿no? Donde compres un globo gigante, un corazón gigante, ¿no? Flores y le digas a tus amigas o amigos, oiga, ayúdenme para armar todo un show, ¿no? Eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Porque, pues, si estás articulando una serie de artimañas, ¿no? Al final de cuentas, en donde no son lo correcto, es tan simple como llegar, acercarte, utilizar tu mirada, tranquila, serena, y que ella, de alguna manera, pues, también, pues, se abra en esa situación, ¿no? O sea, que no se echa a correr, ¿no? Claro. Este, digo, comúnmente cuando llegas de alguna manera tranquilo y sereno y seguro, simple y sencillamente le dices, hola, ¿cómo estás? ¿No? Me gustas. Que también ya aquí tiene que haber como un cierto tiempo de relación, ¿no? Porque no creo que alguien que llegas, por ejemplo, alguien va pasando y oye, me gustas, quieres ser mi novia, no te funcionaría, ¿no? Habría que encontrar esa en la manera correcta, digo, al final de cuentas, creo que sí estamos hablando de un contexto en donde tú conoces a la persona, que es tu compañera de trabajo, o tu compañera de escuela, o la vecina, claro. Exactamente, ¿no? Y, bueno, pues, el contexto y todo es muy simple, ¿no? Bueno, acércate y dile que te gusta, si es que conoces a la persona, ¿no? Si no, podría parecer como acoso, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Y sí, 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 por supuesto. Y sobre todo hay que acordarnos, ¿no? O sea, te estás arriesgando, así que puedes recibir por respuesta o no y también hay que aceptarlo. La siguiente pregunta es un amigo que dice, tengo tres meses de relación con una chica, la cual me da motivos para poder sacarme de onda fácilmente. Y a pesar de eso, yo soy condescendiente. Tengo que esperar más tiempo para conocer mejor la situación o mejor la termino. ¿Tú qué opinas de esto? Pues que la termine, ¿no? Pues es muy simple, ¿no? O sea, si te saca de onda y cuando nos referimos a sacarte de onda es que nos desestabilice quizás emocionalmente, ¿no? Porque eso es como de, me sacó de onda, ¿no? Inclusive para la gente que nos está escuchando en otros países, que no sea en México, es cuando te desestabiliza una acción de otra persona de que no sabes, no sabes por qué reaccionó o por qué está haciendo de esa manera. Bueno, pues estamos hablando quizás de una persona, en este caso la mujer, pues insegura, ¿no? Que quizás aceptó la relación contigo para, pues para no estar sola, pues como para decir que tiene novio, porque dice, ¿eh? Sí, ¿no? De estar sola, claro, alguien que me lleve al cine o con quien yo comparta tiempo, ¿no? Sin gastar dinero. Sin gastar dinero quizás, si es que tú estás pagando o gastar el mínimo. Y donde, pues ella obviamente tiene, pues, el control de la relación, ¿no? Que David, aparte, digo, yo no quiero hablar de que un hombre o un alfadec lleve el control de la relación. Simple y sencillamente hay una relación equilibrada. Y si no está siendo equilibrada, así va a ser siempre. Así va a ser siempre. Entonces, pues yo creo que sí, pues termina. Sí, lo mejor es terminar. Y búscate una persona más afín y que quiera compartir más datos contigo y que no te desestabilice. Y tú también, pues, no te desestabilices. Simple como eso. Claro. Esta 5 de Gualfa, regresamos. Deja tu imagen al canse de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190 Radio TV.mx Radio TV.mx Seguimos en código alfa, esperemos que te esté agradando este programa y que estés resolviendo muchas de las dudas que puedas tener. Rápidamente, tenemos un bloque muy pequeño y queremos contestar la siguiente pregunta que dice, en mi relación actual, mi pareja critica la música que me gusta, mi forma de vestir, quiere cambiar mi look. Vamos por la calle y vemos un buen carro, me dice que si yo lo tuviera ahora, sí me presentaría con sus amigos. Ahora sí me presentaría con sus amigos. O sea, entonces no conoce a sus amigos. Todo esto siempre lo hace de una manera muy sutil. ¿Cuál es la causa de esta situación? ¿Cuál es la causa de esta situación, Erick, rápidamente? Pues no está a gusto contigo, realmente no está contigo porque le gustes tú, sino como habíamos dicho en el bloque anterior, probablemente habrá una serie de factores que contigo lo llega a complementar, pero tú no eres la persona que ella espera. O sea, entonces, por lo que yo aquí leo, busca cambiarte totalmente, ¿no? Y busca que obtengas otras cosas para poder venderte, ¿no? Como esa persona que ella ha estado buscando, ¿no? Y sobre todo, idealizando y sobre todo con tus amigos, ¿no? O sea, ahí me suena como de, miren, mi novio también es poderoso, si es que sus amigos se visten bien y tienen un buen carro y cosas de este tipo, ¿no? Sí, yo creo que lo primero y lo mejor que puedes hacer es salirte de esa relación, te quiere cambiar y ningún ser humano debe de cambiar a otra persona, ¿no? Claro. Quizás debe de apoyarlo para hacer las cosas bien, pero no para cambiarlo, ¿no? No para cambiarlo. Te conoció en una circunstancia, esa es la circunstancia que de alguna manera debe de aceptar, si quiere que tú seas rico, guapo, famoso, que seas así como Brad Pitt. Yo creo que no hay como ir a buscarlo, ¿no? En los medios que... Exactamente, mejor que se busque ya a alguien con ese tipo de cosas que ella que quiere y pues no que esté contigo. Esto es Código Alfa, espero que estés aprendiendo junto con nosotros y bueno, pues te esperamos la próxima semana. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos. Hasta luego, saludos. Radiotv.mx presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!